Bueno, buenos días, bienvenido. En principio dar la gracia otra vez al Hotel Barceló Quinto Centenario por acogernos en su casa, que ya es como nuestra segunda casa, después del pabellón, el quinto centenario. Bueno, estamos aquí hoy para presentar a una nueva incorporación, un jugador, Alexander Bresay, que creo que el equipo, según los técnicos y demás, parecía que se necesitaba este tipo de jugador. Un jugador como el mismo entrenador nos ha definido un verso libre, lo que se llama un jugón, que se fabrica su propia jugada. Bueno, ya ahora los técnicos explicarán un poco más su forma de jugar y él mismo. Pero para nosotros creo que nos va a venir estupendamente, que necesitamos ese esfuerzo, esa sangre nueva, esa savia nueva que nos genere esa ilusión que nos ha faltado. Y espero que Lindsey nos la dé. Por mi parte, darle la bienvenida, que esté a gusto con nosotros, que nos dé todo lo que tiene, que yo creo que va a ser bastante, que se adapte pronto a la liga, y que nada más, que esperemos que nos dé todo lo que tiene dentro, que creemos que es bastante. Ok, estoy muy contento de estar aquí, todos me han acercado bien, con las abiertas abiertas. Los primeros pasos de prácticas han sido excelente, con los jugadores, con los jugadores, con los coches, todo ha estado bien. Quiero venir aquí y ayudar a la equipo, y quiero ganar, eso es lo más importante. Para poner la equipo primero, eso es mi mente, sé lo que estoy aquí para hacer y quiero asegurar que hay un gran impacto aquí. Dice que está muy contento de estar aquí, que todo el mundo lo ha acogido bien, con los brazos abiertos, que espera que ahora su aclimatación vaya siendo un poquito mejor y más rápida, que en los primeros días, y que sobre todo que espera poder tener buenas victorias ya e intentar sobre todo estar al servicio del equipo todo el tiempo y generar impacto aquí en el equipo y en la liga, por supuesto. ¿Cómo fue tu primer sentimiento en el campo? ¿Cómo fue tu primer sentimiento en el equipo? ¿Cómo fue tu sentimiento en el equipo? Mi primer sentimiento aquí fue increíble. Me sentí bien a casa. Todo fue genial. Todo está feliz de que estoy aquí. Mi primer sentimiento con mi equipo y todo fue increíble. Todos me sentí con los brazos abiertos. Todos me sentí con los brazos abiertos. Todos me sentí muy útil, especialmente el coach aquí. En el primer jugador me sentí muy bien. Fue muy difícil. Fue muy difícil. Solo llegamos a un par de días. Pero creo que hacia el final jugamos. Eso fue lo más importante para mí. Fue una buena lucha hacia el final. Y ahora llegamos a casa. Tenemos un buen jugador frente a nosotros. Creo que vamos a hacer bien. Estamos bien preparados. Estoy muy feliz de estar aquí. Bueno, fue un poco eso. Que ha hecho que todo el mundo lo ha acogido muy bien. Y que ahora, sobre todo, que espera que el siguiente partido, que lo tengamos... Que seamos mejores. Que tenemos un partido muy importante el miércoles. Y que podamos competirlo bien. Que todo el mundo lo ha acogido muy bien. Ha dicho de mí, pero porque estoy aquí. Si no hubiese sido otro. Pero no, que bueno, eso. Sobre todo que todo el mundo lo está acogiendo muy bien. Que le trata muy bien. Y que él está muy feliz de estar aquí y de poder ayudarlo. ¿Qué crees que puedes aportar al equipo que le falta? ¿Y cómo te define como jugador? ¿Qué crees que puedes aportar al equipo que le falta? ¿Y cómo te define como jugador? ¿En qué aspectos puedes ayudar al equipo? ¿Cómo crees que eres un jugador? ¿Cuáles son tus mejores habilidades? Personalmente, creo que puedo ayudar con el jugador y el jugador. Primero y más. Estoy muy confiado en mis habilidades. Soy un jugador. Sé lo que estoy aquí para hacer. En cuanto a ayudar al equipo. Y voy a asegurar que haga mi trabajo. Lo que es necesario para ganar. Eso es lo que estoy aquí para hacer. Dice que él se considera por encima de todo un anotador, un tirador. Que él es muy consciente de lo que sabe hacer. Que confía mucho en sus habilidades. Pero que él está aquí también para poner un poco todo ese talento y todas sus habilidades al servicio del equipo. Que para él lo importante es ganar partidos. Pero sabe que está aquí para ayudarnos en puntos. Sobre todo en anotación. En abrirnos el campo. En ser un poco nuestro tirador. Y que está muy contento con eso. Y que sabe a lo que viene a hacer. ¿Ves que ha hecho a nuestro equipo mejor? Y que ha hecho a Caspat mejor. Yo creo que sí. Con mis habilidades que estaba diciendo. Yo creo que llegando a Caspat va a ser otro peligro. Pero voy a poder ayudar a Caspat mucho. Con la defensa. Ellos tendrán que pagar atención a los dos de nosotros ahora. En cuanto a dos tiradores. En vez de solo uno. Así que vamos a poder ayudar a los otros. No solo me ayudando a él. Él también. Me ayudando a mí. Bueno, dice que espera ayudarle. Igual que a todo el mundo. Que ahora pues tenemos dos amenazas en el tiro exterior. Sobre todo. El lanzamiento de tres puntos. Que ahora todo el mundo pues no solo se tendrá que centrar en Caspat. Sino que también vamos a tener a dos tiradores. Y que sobre todo que no solo que él vaya a ayudar a Caspat. Sino que Caspat también le va a ayudar a él seguro. Es una última pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre los colombianos y los colombianos? Creo que la diferencia es la física. Es un poco más tactico. Creo que el talento es bastante mejor. Y estoy aceptando el desafío. Estoy contento de estar aquí. Y que está muy feliz de estar aquí. Y intentar ayudarnos. Ok. Os espero en miércoles. Ya. Es que Cáceres quiere más un texto. Venti negros unidos son Cáceres. Tirees, dime, miércoles unidos. Intentar con la puerta me la hace. Gracias.